La cabalgata de Reyes Magos de Nerva y el nervense afincado en Mallorca, Lorenzo Adame, recogieron el pasado sábado sus títulos como socios de honor de la peña madridista de Nerva, la Garza Blanca. La noticia se hizo pública a mediados de diciembre de 2019, pero el acto de entrega no ha podido celebrarse hasta ahora por culpa de la pandemia de COVID-19. Se trata de la distinción que cada año otorga la decana de las peñas futboleras nervenses a personas y colectivos que destacan por su contribución al buen nombre de Nerva. El acto de entrega de títulos se ha celebrado en la sede de la peña con motivo de su 23 aniversario y presentado por el presidente de la misma, Fernando Gómez, acudieron el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y el exjugador del Real Madrid, Francisco Bonet, además de un buen número de peñistas locales, aficionados y simpatizantes del Club Blanco. La Asociación de Cabalgata Torre de Nerva 2017 es uno de los colectivos más activos del tejido asociativo local. El esfuerzo, dedicación y tensión con el que sus integrantes se emplean desde hace años para que sus majestades de la ilusión recorran las calles de Nerva cada víspera de la Epifanía del Señor es más que lo hable. Muy agradecido a la peña del Madrid que se haya acordado de nuestra asociación, una lástima que no pudiera ser en el día que ellos tenían organizado su día de socios, pero bueno, es motivo de alegría que pueda ser hoy porque también es señal de que vamos recuperando la normalidad y todo este tipo de cosas se pueden recuperar. Así que a disfrutar del día. Estamos ahora en ese momento, y usted que además es concejala de Sanidad, en ese momento en el que vamos ya despertando, recuperando todo eso que se nos ha negado todo este tiempo, ¿no? Poco a poco, es como un despertar ahora, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, que estamos eso, despertando, estamos con un nuevo resurgir. Es verdad que aunque tengamos más ya libertad y todas las cosas, tenemos que seguir con mucha precaución porque es cierto que los casos se siguen sucediendo y bueno, que hay que tener esa precaución, pero es verdad que bueno, que toda la gente hemos respondido a las vacunas, que se ve que todo va evolucionando y que hay que ir recuperando un poco también esa cierta normalidad, pero con el plus de precaución. Y Lenia, en la Peña Madridista han tenido también en cuenta, pues lo que tantas veces hemos hablado, que si hay alguna asociación, movimiento, que eche prácticamente el pueblo a la calle, es la cabalgata de Reyes Magos. Eso es cosa de niños, los niños arrastran a todos. Bueno, pues sí, la verdad que cuando me llamó, en este caso Fernando, para comunicarnos que que en ese año habían decidido que la cabalgata fuera la galardonada, en un día tan especial para ellos, pues nada más que lo transmitimos en la asociación, fue un motivo de bastante alegría y satisfacción y no nos quedan nada más que palabras de agradecimiento que se acuerden de nosotros para estas cosas. Muy bien. Y que, bueno, que detrás de lo que se ve cada 5 de enero, como tantas veces hemos hablado, hay un trabajo inmenso detrás. Bueno, la verdad es que es eso, que eso se ve solo el 5 de enero, es una pena que solo se vea el 5 de enero y solo sean unas horas, porque tampoco es algo que... Pero es verdad que es algo que es muy disfrutado y que nosotros, pues tenemos mucho trabajo en el día a día, es una asociación en la que hay que dedicarle muchísimo tiempo, porque se trabaja prácticamente todo el año, aunque su día es el 5 de enero, como pasa con otro tipo de asociaciones que tiene su día o su época en concreta, esta pues es una asociación que para poder llegar al 5 de enero tienes que trabajar prácticamente el año entero. Pero bueno, ahí seguimos, la verdad es que estas cosas también te empujan a seguir y lo que tú has dicho, es algo de niño y por ello pues lo que vaya haciendo falta. Y Lenia, hoy toca decir, por tanto, eso de este trofeo habría que romperlo en muchos pedacitos para toda esa gente. Hombre, la verdad que ya cuando nos tocaron la Torre de Nerva dije que cada ladrillito representaba a una de esas personas, ahora mismo pues nos ha tocado a nosotros recibirlo, porque somos la directiva que estamos actualmente, pero nosotros no hemos llegado de la nada, es una asociación que tiene muchos años de historia y que se ha ido manteniendo, entonces creo que no es un algo de nosotros, sino es algo de la cabalgata y de todas las personas que la han conformado a lo largo de los años y de todos también de aquellos que participan, porque si no, no harían grande el trabajo que año tras año se desarrolla, si los niños que participan, sus padres, el pueblo que se huerca, no tendría sentido. Entonces yo creo que es un premio pues mayoritario para todo el mundo, aunque en esta ocasión nos toca recogerlo a esta directiva. Bueno, y pensando ya en la próxima, ¿cuándo vamos a empezar ya con el trabajo otra vez? Bueno, nosotros ya tenemos enfocado prácticamente el inicio del trabajo. Sabéis que además, bueno, nuestras fuentes de financiación como son, que son con fiestas de historia de estas, ahora que estamos recuperando un poco de luz, pues ya estamos planteándonos esas primeras participaciones, esas primeras fiestas en fiestas de la primavera, nuestra típica fiesta del chorizo, que ya, bueno, como se ha recuperado la normalidad, cuesta trabajo hasta ya empezar con tráfico de semana y, bueno, pues eso en cuanto al trabajo ese, digamos, un poco logístico económico y en cuanto al trabajo de cabalgata, pues limpieza, empezar a restaurar las que se mantienen, empezar ya a diseñar nuevas carrozas y ya manos a la obra, ya lo que nos queda. Pues mire usted qué buen día, hoy hubiera podido salir a cabalgata maravillosamente. Hombre, hoy podría haber salido, que es algo que siempre estamos temiendo y nosotros días así, nosotros no nos molesta el viento ni nada, solamente la lluvia, así que sería un buen día como para que hubiera lucido. Por su parte, el nervense afincado en Mallorca, Lorenzo Adame, colabora desde la distancia con sus montajes videográficos sobre cualquier acontecimiento relacionado con Nerva. Ante la cantidad de colaboraciones que le solicitan desde distintas entidades de la localidad minera, nunca tiene un no por respuesta. Sus colaboraciones con la peña, que ahora le reconoce su labor altruista y desinteresada, son habituales, así como con la sociedad centrocultural. No ha habido gala de entrega de distinciones en las que las ediciones de Adame hayan estado presentes. Hombre, pues yo, no sé, a mí me ha gustado mucho, ¿no?, que la peña madridista me considera esto, ¿no?, que va a darme hoy y eso, y qué voy a decir yo mismo, que me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Muy bien. Bueno, que esto va más allá, como tantas veces en otros años hemos dicho, esto va más allá de ser del Madrid o no ser del Madrid, ¿no?, sino que es una diferencia que tiene esta peña con las personas que hacen algo por su pueblo y eso está muy bien, ¿no? Eso es, es que es así, vamos, lo ha explicado perfectamente. Como todo el mundo sabe, yo soy bético, hasta que me muera, y mi Madrid, hijo mío, que yo siempre he sido bético madrileño y, yo sé, es que me gustan mucho los dos y son los únicos partidos que veo. Sí, además ha habido siempre una simbiosis entre Beti y Madrid, ¿verdad?, siempre muy unidos. Muy, muy unidos. Es que el Beti es el segundo equipo del Madrid. Bueno, más o menos. Vamos a ver, vamos a ver la campaña. No, pero, no sé, a mí me gustan los dos y son los más grandes del mundo, los dos, los dos. Bueno, Lorenzo, que se ha venido desde tu Mallorca para acá, ¿no?, a recoger hoy este galardón y a pasar un ratito con los nervenses, que eso nunca está de más. Sí, llevo aquí desde el martes que llegué, que no he parado, me tienen reventadito perdido, me duele todo, todas las canillas las tengo reventadas, tanto andar, he recorrido más ahora en dos días que en 63 años, ¿no?, y he visto todo mi huerba, porque está por todos lados. Y estoy muy contento y muy a gustito aquí en mi pueblo, que es lo que más quiero, y estoy disfrutando como un camello. Una visita corta, pero intensa, sí. Esta por lo menos ha sido una semanita, esta ha sido una semanita, corta la otra, la anterior, que fueron dos días, ¿no? Esto ha sido divino tuyo, con mis amigos aquí, y estoy pasando... Oye, y esa afición, esa pasión por los montajes de vídeos, ¿esto cómo nace en Lorenzo? No sé, es que hace ya muchísimos años, claro, hace ya muchos años que hago, que hago, conforme he ido teniendo ordenadores mejores, pues cada vez lo hago, los vídeos mejores, y voy aprendiendo, ¿no?, y voy aprendiendo poco a poco. Y no sé. Y siempre que te piden algo, tú nunca dices que no. A lo que te pidan desde Nerva, le echa el tiempo, el día que hecha. Yo, lo que no sea, paguen a dinero, ¿sabes?, que yo, que echa por un público, digamos, ¿no?, que no... Yo lo hago todo gratis, pero siempre, bueno, es que lo único, a lo mejor cobro en algunos, he cobrado un poquito, pero ha sido porque son para beneficiarse ellos, ¿no? Y entonces ahí sí, ¿no?, pero si no, está todo gratis, y no me importa, y yo me pego meses haciendo estos montajes así de 20 minutos, a las que vosotros lo sabéis muy bien, que para que pase 20 minutos, tengo que montar, claro, que con tan poca información como tengo, la mayoría de veces, me tengo que buscar la vida, verbo en el Facebook, buscando fotografía, buscando de todo, y arreglalo, y bueno, vosotros lo sabéis, que son, para hacer 20 minutos de vídeo, me hace falta muchísimas horas. Voy a disfrutar este galardón que te da la gente de tu tierra, de tu Nerva, que siempre te llevamos en el corazón, y ahora que no nos oye nadie, ni Pólito, que es del Madrid, ni el Fili, que es el presidente de la Peña, que esta gente, para el último partido, Madrid-Beti, ya sean campeones de liga y nos dejen ganar a nosotros, si nos metemos ahí en las Champions. Pues claro, pero vamos, eso tengo yo que hablar con quien sea, tú, eso tengo yo que hablar con quien sea, mi Betis Trix está ahí para entrar a la Champions. Hombre, por Dios, por Dios. Por Dios, por Dios. Champions sin el Betis no puede lucir nunca igual. No, no, claro que no, hijo, no, no, eso está claro. Vamos a ver que nos llegue una cosa clara, que ya se todo ha resuelto. A ver, te digo, porque si no, yo qué sé, pues no lo veré, no lo veré. Bueno, Lorenzo, muchas gracias. A vosotros. Pásatelo bien y estamos en contacto siempre, ¿vale? Muchas gracias y encantado de haber hablado con vosotros y viva Nerva. ¡Ole! Todos han coincidido en calificar de justas y merecidas las distinciones concedidas a la cabalgata de Reyes y a Lorenzo Adame y han deseado nuevos éxitos a la peña que se las ha concedido. Después de dos años sin poder disfrutar de, incluso hasta de partidos y de... Todavía está la cosa un poquito, la gente es resistente, yo el primero, es resistente a este tipo de eventos, pero bueno, vimos la opción de que el tiempo acompañaba y podíamos hacerlo en la calle, dentro hubiese sido imposible por el número de asistentes y por las circunstancias, ¿no? Y bueno, pues por fin, después de dos años, pues aplazados, pues hemos podido compartir un dita de madridismo aquí entre nuestros vecinos. Ya compartido con Paco Bonet, que ya ha estado aquí otras veces, y bueno, y sobre todo ese homenaje al hombre que colabora con todo el mundo, a Lorenzo y por supuesto a la cabalgata, que como bien decía, es lo que echa prácticamente el pueblo entero a la calle. Yo creo que en esta ocasión, en cualquiera de los dos casos no cabe explicación, porque tanto el trabajo de uno como el del otro, pues es conocido por todos, ¿no? Lorenzo, lo que yo decía antes, Lorenzo, sin conocerlo de nada, pues desde la primera vez que me puse en contacto con él, bueno, como si fuera un peñista más, ¿no? Y el trabajo que hace es algo que a lo mejor a la vista son 10 minutos o 15 minutos, pero son muchas horas de trabajo, totalmente altruista y es de agradecer. Y bueno, y el trabajo de la cabalgata, como decía yo antes, en el acto, bueno, pues de ser un pueblo sin cabalgata, a ser el referente, pues ha habido el trabajo de muchas directivas y de la actual, en este caso también, que no se ve, porque al final disfrutamos nada más que un ratillo el día 5, pero es todo un año trabajando para ese momento. Muy bien. Bueno, se recupera un poco la normalidad, ustedes están ya inmersos también, incluso en ir al Bernabéu, tienen programado ese último partido de liga para un Madrid-Betis, empieza ya a moverse todo, ¿no? Sí, bueno, ya hacía tiempo que me estaban demandando los socios el volver a ir al Bernabéu. A mí particularmente, pues la verdad, aún me da miedo, porque son muchas horas de autobús, los autobuses pues no tienen la ventilación que deben, todo el mundo nos respeta las medidas de seguridad y son muchas horas y, como yo le digo, ahí entra uno con el bicho y venimos con el bicho y todo. Parece ser que la cosa ya está más avanzada, lo hemos puesto el último partido de liga, que la experiencia nos dice ya que con las altas temperaturas pues la cosa está afloja y, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Muy bien. A la vida tenemos que continuar. Sí, evidentemente, alguna vez… Si podemos ir a trabajar ya con el COVID, ¿cómo nos vamos a ir al Bernabéu, por Dios? Bueno, y además es un acto hoy en el que hemos visto también la participación del presidente de honor. Son 23 años de esta peña, desde que se dijo vamos a vivir los éxitos del madridismo y la evolución usted, ¿cómo diría que ha sido en todo esto? ¿Local en propiedad? Hombre, eso pasa como con uno mismo, ¿no? Que va envejeciendo pero si lo ves día a día no te das apenas cuenta, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos ver una imagen de cuando ese 21 de marzo, que entramos por primera vez en la peña y la vemos hoy, pues la verdad es que no tiene nada que ver. La vida evoluciona y, obviamente, nosotros ahora mismo que económicamente estamos muy saneados, estamos bastante bien, también influye el tiempo que hemos estado sin organizar nada, porque todo esto cuesta dinero, los viajes cuestan dinero, entonces, claro, al estar dos años sin organizar nada, obviamente, pues eso que hemos ido almacenando, ¿no? Pero lo que es la actitud de los peñistas, pues continúa siendo igual. Yo lo he dicho en varias ocasiones que estoy súper orgulloso, porque en estas circunstancias con lo que hemos pasado, ha habido no solo peñas deportivas, sino asociaciones que han estado a punto de desaparecer. A las peñas deportivas, sobre todo a las peñas deportivas, se le ha sumado el hecho de que hoy en día hay televisión por cable en casi todos los sitios, cualquiera puede ver el partido en su casa, encima, si te viene una historia de esta, pues acaba hundiéndote, ¿no? Y nosotros ha sido al contrario, o sea, nosotros no solo hemos perdido socios durante la pandemia, sino que incluso hemos aumentado, dos o tres, pero hemos aumentado el número de socios, entonces eso es eso de agradecer a todo el que pone la confianza en esta sociedad, ¿no? Bueno, ahora ya sí, se lo tengo que preguntar, ¿cómo ve el tramo final? ¿Aguantará el Madrid ahí primero? ¿Habrá sorpresas? Yo creo que sí, vamos a ver, si el Madrid se deja escapar la liga esta, no te digo que me quitaba de ser madridista, porque eso no sería capaz, ¿no? Porque con eso se nace, pero yo lo veo muy complicado. Sí sé que va a estar un poquito emocionante, y de hecho, cuando empezamos a organizar el tema del viaje, lo comenté yo con la Junta Directiva, digo, puede ser muy interesante, porque yo mi apuesta es que el Madrid gane la liga en la jornada anterior, pero la jornada anterior juega afuera, entonces la fiesta va a ser ese partido, ¿eh? Y ya si no jugamos la liga en ese partido, yo preferiría que no, ya tener la ganada. Yo también. Ya tener la ganada, y bueno, además, también es atractivo para aquí en Nerva hay muchos béticos que pueden coger la opción de acompañarnos, porque el Betis, hombre, a lo mejor lo tiene ya todo solucionado, pero hay muchas posibilidades de que se juegue puestos de Europa en ese partido, entonces el partido va a ser bonito para los dos equipos y para las dos aficiones. Hay que hacer una peña, dijeron un grupo de amigos un día, y han pasado 23 años, 23 primavera. Exactamente, 23, 23. Eso empezó, empezamos a decirlo ya con convencimiento total, la noche del 20 de mayo del 98, la noche en que el Madrid ganó la séptima Copa de Europa, y bueno, con la celebración y demás, en la madrugada, jugada, estábamos seguros que a los próximos días íbamos a empezar a tener las primeras reuniones, que dieran como resultado por la creación de la Peña Madridista de Nerva, y esas reuniones tuvieron lugar, que no lo digo nunca, pero voy a aprovechar ahora, en el antiguo Goro, que ya no existe, que hay unos aparcamientos allí. Allí tuvieron lugar las primeras reuniones, y allí se decidió el nombre de la Garza Blanca. Y luego todo fue pues una cosa tras de otra, hasta hoy, 23 años después. ¿Y cómo ve esa evolución? Desde que empezara en aquella idea... He estado pensando esta mañana, cuando he estado viendo el acto, que yo ya no frecuento mucho la Peña, solamente vengo a las finales de la Champions, y algún acto así, y asamblea y demás, que la Peña te da una sensación de continuo avance, y progreso, y mejoría, ¿no? Muchas cosas, pues en el paso de los tiempos, pues nota lo contrario, la decadencia. Y aquí no, la Peña está cada día más bonita, con más belleza en su decoración, con más calidad en sus muebles, en sus ornamentos, y en los medios técnicos para ver los partidos, y yo creo que el progreso es evidente, y que hay que felicitar al presidente de la Peña, a Fernando, y a todos los anteriores, a Paco Forte, a Francisco Javier Moreno Mateo, que fueron los que me sustituyeron a mí, que tuve el honor de ser el primero. Y que no es fácil, ¿no?, ahora mismo, que una Peña se mantenga, que la gente venga a las Peñas, hoy todo el mundo tiene el fútbol en casa, sin moverse prácticamente, encima la pandemia, ¿no? No es fácil, no es fácil, te puedes aburrir, en el sentido de dirigir la Peña. O sea, puede llegar un momento de decir, bueno, yo ya lo voy a dejar, la gente cada vez ve los partidos más en su casa, etcétera, pero bueno, Fernando está haciendo una gran labor, y está tirando del carro, lo han tocado en momentos complicados, pero está haciendo un trabajo de bastante calidad, bastante calidad, y que habrá que agradecérselo convenientemente en el tiempo. ¿Y otra idea que tuvieron este día del socio, de homenajear a personas, entidades, colectivos, que hicieran algo por Nerva que se ha mantenido? A mí me gusta y me llena de orgullo, el que aquellas primeras cosas que empezamos, se les haya dado el valor para continuarla en el tiempo. Nadie hacía esto de socio o no en ningún sitio, nosotros empezamos con Javier Perriane, y creo que ya va calando pasar tiempo, personas que hacen una labor bonita por el buen nombre de Nerva, que esa era la idea, pues se va reconociendo aquí, y siempre hay motivos, ahora en la cabalgata de redes magos, Lorenzo Adame, siempre hay motivos para agradecer a la gente, para darle un realce a su trabajo, muchas veces desinteresado, y que hace que se hable bien del pueblo de Nerva, que bien necesitados estamos de eso. Bueno, estoy a ver si llega un pacto con la gente, Madrid, último partido de Liga, ya son ustedes campeones de Liga, dejamos que gane el Betis, ¿no? No, va a ganar Madrid también, pero el Betis no le van a hacer falta los puntos, porque ya todos sus objetivos habrán estado conseguidos ya, va a ser un fin de fiesta estupendo. Bueno, pues hablamos con alguien que ya conocemos también de otros años, Paco Bonet, que fuera jugador del Real Madrid, Paco, ya está casi como tu casa también, ¿no? Pues sí, sí, estoy, bueno, esto es una familia, ¿no? Siempre se habla de la familia meredista, y bueno, sí, es nuestra casa, ¿no? Donde vamos, sobre todo porque ya he estado aquí hace mucho tiempo, y bueno, el trato fue maravilloso, y donde te tratan bien siempre hay que volver. Hombre, lo importante es que un Real Madrid, ¿no?, a tantos kilómetros de Madrid, pues se mantenga contacto con las peñas, y se mande a los grandes nombres del Real Madrid a actos como este. Bueno, el Real Madrid en el tema social, creo que a través de la fundación también, y a través del departamento de Peña, siempre ha intentado cuidar al madridismo, y yo creo que hay que estar muy encima de ello, porque es que, si te pones a pensar, el esfuerzo y el sacrificio que supone mantener una peña, además en estos tiempos, es un mérito terrible, ¿no? Entonces, desde el Real Madrid también apoyamos estos recíprocos, ¿no? Ellos, como madridistas, se vuelcan en nuestro club, y nosotros, desde luego, intentamos a través de la representación que suponemos los que hemos estado en el club acercar un poquitín más el madridismo y nuestro club a los aficionados. Bueno, Paco Boneguea, ¿no? Una liga, una copa de la liga, dos copas de la UEFA, hubo un año... No me dejaron más. Hubo un año especialmente bueno, la temporada 85-86, tres títulos, ¿no? Sí, sí, fue muy buena, pero fue muy buena para el Madrid, como siempre, ¿no? El Madrid, como todos los clubes, el Madrid mucho menos, hay momentos también que se pasan por el desierto, ¿no? Es decir, hay años que no se consiguen grandes títulos, pero, bueno, la historia es lo que marca, ¿no? Y el Real Madrid es el mejor club del mundo, precisamente porque ya se tuvo que ampliar el museo, ¿no? Es decir, el Real Madrid es un club obligado por presupuesto, por jugadores, por historia, por institución y, sobre todo, por la afición, a ganar títulos todos los años. Y cuando no se gana, pues nos extraña, ¿no? Pero, bueno, esto también es deporte, el fútbol ha cambiado muchísimo y hay que aceptar las cosas, pero ahí estamos, como siempre. Bueno, este hombre jugó en el Baleares, en el Elche, en Mallorca, Madrid, luego, último año ya mayor que otra vez, ¿no? Selección y Madrid. Pero la exigencia del Madrid, lo que decías tú, Madrid o lo ganas todo o es perder. Sí, bueno, hay otros, vamos, los clubes, cada club lucha por unos objetivos diferentes, ¿no? Y los objetivos del Real Madrid es ganar cuantas más competiciones, mejor, ¿no? Por eso estamos donde estamos, ¿no? Entonces, pues este año volveremos a luchar, ahí estamos y intentaremos conseguir títulos y, si no es así, pues para el año que viene, ¿no? Oye, y ahora que no nos oye nadie y Florentino no está por aquí, el Madrid va a aguantar ahí, yo creo que el Madrid lo tiene hecho prácticamente el título, viene un Barcelona ahora otra vez que parece que se ha recuperado, ¿cómo ves ese tramo final? Pues yo es que soy pesimista, fíjate, soy pesimista, pero no por este año, sino porque siempre, no sé si es que he vivido épocas muy buenas en el Real Madrid, pero dentro de la carrera deportiva tan corta que he tenido, he vivido de todo, ¿no? Y, como se suele decir, hasta el final o hasta que no se consigue el objetivo, hay que seguir luchando, ¿no? Es verdad que la ventaja del Real Madrid, bueno, muy mal lo tienen que hacer, ¿no? Pero en esto del fútbol, lo que hoy es blanco, mañana cambia, ¿no? Tenemos jugadores para conseguir la liga, independientemente de que la semana pasada, si no hubiésemos perdido el título estaría prácticamente ganado, pero bueno, no ha sido así y el ADN de este Real Madrid es seguir luchando hasta el último momento. Si tú preguntas al aficionado, a cualquiera, incluso los que no son de Real Madrid, te dice que el título lo tiene el Real Madrid, ¿no? Pero yo digo hasta que no acabe la competición, no se puede cantar victoria. Bueno, pues, precisamente, la selección española jugó hace unos días contra Islandia. Contra Islandia debutó este hombre un 27 de octubre de 1982. ¿En Málaga? Sí, señor, cerca de... Bueno, yo digo mi tierra, porque yo soy andaluz, yo nací en Almuñécar, y Andalucía, la comunidad, pues todos somos paisanos, ¿no? Sí, y debuté donde realmente tenía que debutar, en mi tierra, ¿no? Y bueno, llegar a la selección, yo creo que independientemente del currículo y de los títulos que se consiguen, los años que esté uno en un club, creo que es lo máximo para un profesional en el tema de lo que es el fútbol, pues es lo máximo. Yo tuve la suerte de llegar ahí, o el sacrificio y el trabajo, que esto nos... a veces hablamos de la suerte, y bueno, cuando hablamos con Díaz Cérfano, y le decíamos, pues yo lo tuve como entrenador, le decíamos la suerte, y él nos contestaba siempre, él dice, la suerte es para los que no saben, aquí hay que trabajar, hay que luchar, y hay que ganar. Suerte es cuando te lesiona, cuando no te lesiona el resto, hay que hacerlo con sacrificio y con superación. Bueno, yo, pues, ¿quién no sueña con jugar en la selección, no? Y en el Real Madrid, y yo soy uno de los afortunados que ha conseguido, de alguna manera, cumplir ese sueño, y más no se puede pedir, es una cosa muy especial y muy grande. Pues hoy a estar un ratito con los madridistas de Nerva, y con los aficionados del deporte, ¿no? Pues sí, hoy, como te he dicho, acercar un poco el Real Madrid a los aficionados, que tanto se merecen, porque yo siempre les digo que si sin ellos el Real Madrid o el fútbol en general sería muy diferente, ¿no? Porque hemos vivido una experiencia, para mí, muy negativa, como ha sido la pandemia, en el sentido de que los estadios han estado vacíos, y bueno, te puedo decir que desde dentro la motivación y lo que te transmite esa afición, esas peñas, es lo que te empuja un poco a los momentos difíciles a seguir luchando, ¿no? Es decir, que son básicamente lo más importante que hay en el fútbol. Sin la afición no hay negocio, no hay fútbol, ni hay nada, sería muy diferente, por lo tanto hay que estar siempre cerca de ellos y apoyarle en todo lo que necesiten. Y aquí el alcalde también, en este acto que ya es un acto importante en el calendario de actividad de nuestro municipio, con ese reconocimiento a gente que hace cosas por Nerva y asociación. Pues la verdad que sí, también está dentro de la agenda, en este caso del alcalde, el venir a este acto que, bueno, pues creo que esta peña le da la solemnidad suficiente como para que, bueno, que esté en ese calendario. Creo que, bueno, que estamos, y digo estamos porque creo que que todos los nervense lo estamos viendo, intentando volver otra vez a retomar esa actividad frenética que teníamos en este pueblo, en actos culturales, asociativos, festivos. Bueno, pues este fin de semana todos estamos viendo que está bastante apretado de actos y creo que, bueno, que es muy buena noticia para nuestro pueblo que todos empecemos otra vez a vivir lo que es Nerva en cuanto a este tipo de actividades. Hoy, tributo para la cabalgata, para Lorenzo Adame, un hombre siempre colaborador y auténtico embajador de su tierra, muy merecidos los... Pues la verdad es que sí. Voy a empezar por Lorenzo, que es alguien que, bueno, que se desvive por colaborar con su pueblo. Creo que es alguien que cada vez que lo llamas está, que siente Nerva, como suele sentir toda la gente que se ha tenido que ir de Nerva, pero que, bueno, pues que este pueblo marca y marca para siempre y todo aquel que es de aquí y se ha tenido que ir, pues cada vez que hacemos los actos que hacemos, sobre todo con los de Nervenses por el Mundo, creo que, bueno, que son gente que vive en su pueblo aunque estén muy lejos de aquí. Y Lorenzo es alguien que cada vez que lo necesitamos todos, el ayuntamiento, cualquiera, está siempre dispuesto a colaborar y yo creo que es muy merecido que esta peña, la decana, como acabas de decir, de las peñas futboleras de aquí del municipio, pues le haga este reconocimiento. Y bueno, a la cabalgata, pues creo que más que merecido. Son un grupo de gente muy, muy, muy comprometidos con su pueblo. Yo que suelo ir alguna vez por ahí, pocas, pero suelo ir a ver, me parece que el trabajo que hacen es encomiable y creo que también se está convirtiendo en una de las señas de identidad de nuestro pueblo el trabajo que hacen, porque creo que, porque ellos no se quieren exportar, como yo digo, pero si no, creo que son gente muy exportable lo que hacen. Hay mucha gente ya que los llama, que les preguntan, que ellos, bueno, pues lo asesoran en todo lo que pueden, porque la gente que está es una gente que también, como yo digo, pues son gente que miran por su pueblo. Y es de lo que se trata. Las asociaciones somos muchas en este pueblo, pero lo que hay que intentar siempre es que lo que haga sea algo que redunde en el beneficio de todo el pueblo dentro de la actividad que hace cada uno. Y la cabalgata de Reyes Magos lo hace. Es el día que más gente sale a las calles de Nerva, los niños llenos de ilusión, que creo que, bueno, es el bien a proteger más grande que debemos de tener los humanos, no son nuestros descendientes, y todo eso lo consigue esta asociación, con un trabajo cada vez más perfeccionista, con un trabajo más de dejar a la gente con la boca abierta, y bueno, creo que es muy, muy merecido también el que hoy esta peña reconozca ese trabajo. A la finalización del acto, todos pudieron disfrutar de una comida de convivencia y fotografiarse con las réplicas de las Copas de la Liga y de la Champions, la de campeones de UEFA, conocida en sus orígenes como Copa de Europa, el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes. El Real Madrid es el club que más títulos posee de ambas competiciones, con 34 y 13 respectivamente.